Chicos y chicas de Comunicación Popular, un saludo muy grande. Estoy toda... Así. Gracias. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el FMI. Había que traer de vuelta al FMI. Y para traer al FMI, el Ministerio Internacional, había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente a la Presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien, hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaen absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Permiso, me voy a levantar. He terminado la aclaración. Muchas gracias y buenos días. Señor Presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que sea con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escucho por los aplausos que había. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Maravillosa, maravillosa, épica, histórica, con unos ovarios más grandes que mi casa, que Radio Caput. Esa es Cristina Fernández de Kirchner. Llegua, chorra, la jefa de la banda. Y puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir con los descalificativos que le propinaron durante más de cuatro años a la enorme Cristina Fernández de Kirchner. Qué linda sos. Qué ovarios que tenés. Por favor, Cristina, por favor. Gracias por ser como sos. Gracias por representarme a mí y a millones y a millones de compatriotas a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y también del mundo. En la jeta a esos jueces macabros, perversos y corruptos que la persiguieron sistemáticamente durante cuatro años. Y ahí salen los periodistas afines al macrismo, a tildar a Cristina de Prepotente. Yo les quiero contar, muchachos. Yo les quiero decir que ningún hombre en la República Argentina tiene los ovarios tan grandes como los tiene Cristina Fernández. A esos que se hacen los guapitos. A esos que se hacen los más poronga en la República Argentina. Cagados en las patas los jueces y aquellos que la escucharon a Cristina. Tartamudeando quedaron los jueces. Tartamudeando. ¿Y qué esperan, muchachos? ¿Qué esperan? Si la bastardearon, si la ningunearon, si la apuntaron con el dedo. Durante más de cuatro años. Se metieron con la familia. Se metieron con Florencia, con Máximo. Se metieron. Fueron tan hijos de puta que se metieron con Néstor Kirchner. Un Néstor Kirchner que no se puede defender. Así son ustedes. Así son ustedes. Y Cristina dio una clase magistral en su defensa en Comodoro Pi. El día lunes. Y ahí estuvimos, obviamente, acompañándola. ¿Cómo no vamos a estar? Si a nuestra líder se la defiende. Si a nuestra líder se la acompaña. Ahí estuvimos haciéndole el aguante. Puertas afueras de Comodoro Pus. Porque te puedo garantizar, ¿eh? Te puedo garantizar que a más de uno, ¿eh? Que a más de uno se hizo popó en los calzoncillos. Más de uno. Incluyo a esos, a ese grupete, cuando digo más de uno, al sorete cagón de Claudio Bonadio. A vos, Claudio Bonadio. Vos te hiciste popó en los calzones. Jorge Lanata, otro. Que está ahí. Ahí está, los ponchazos. Va Jorge Lanata por la vida ahora. Pero, ¿viste? Bonadio, Lanata, Majul, Feynman, y dale, y dale. Y puedo seguir. Pero ahí ustedes, muchachos, ¿eh? El mensaje fue para todos ustedes también, ¿eh? Los que van a tener que responder a las preguntas van a ser ustedes. Va a ser Laura Alonso, que ya empezó a desfilar por Comodoro Pus. Va a ser Mauricio Macri, Marquitos Peña. Todos estos corruptos. Porque al final, todos y cada uno de los caminos siempre conducieron y van a seguir conduciendo a ustedes. A los Aranguren, por ejemplo. A los Toto Caputos. Y aclaró Cristina, nunca fui amiga de Lázaro Báez. Pero, enorme Cristina dice, no voy a tolerar. No voy a tolerar que se acuse a una persona por tal o tal cosa. Porque, ¿qué nos pasa si no a los ciudadanos comunes? Entonces, ¿qué nos pasa? Y nos pasa que hoy, por ejemplo, si vas por la calle te pueden pedir documentos. Y si se le antoja el culo al policía te lleva preso. Y no es que después llegas al juzgado y te dicen, bueno, no tiene antecedentes, déjalo libre. No. Capaz que te comés un garrón de estar una semanita preso porque se le ocurrió a la borracha de Patricia Bullrich largar esta medida. Y todos van de la mano. Pero, ¿saben qué, muchachos? Cinco días. Cinco días faltan. No vuelven más. No vuelven más. Y a los trolls que se meten en esta página. Y a los trolls que también se les termina durante cinco días. Les digo que está el teléfono abierto de Radio Caput para que me llamen. Que los atiendo de a uno, ¿eh? Sin vaselina, muchachos y muchachas. Los atiendo. Porque también recién vengo de Radio 10. Vengo de buscar a Babi Echecopar. Porque también el mensaje fue para vos, Babi. Y no me mandó nadie, Babi. No me mandó Roberto Navarro. Porque sos tan cagón. Porque la verdad que hoy demostraste que sos un cagón en letra mayúscula, Babi. Te fui a buscar. Te dije, ¿por qué me trataste de grupo de tareas? Te dije, ¿por qué nos acusaste de que te rompimos el auto? Tartamudeabas, Babi. Tartamudeabas. Te dije en la cara que no podés ser tan miserable como sos. Pero claro, te cagaste en las patas como si cagaron los tres jueces de Comodoro Pi el día lunes, Babi. Y te dije si ya tenías el pasaporte listo. Porque vos, Babi, junto a otros periodistas mercenarios, entre ellos Pamela David, dijiste y aseguraste que si volvía el peronismo, te ibas a esa y sacabas un pasaje y te ibas a la mierda de la República Argentina. Por eso te pregunté si tenías el pasaporte listo, Babi. Y así, así y todo, también quiero explicarles por qué fui a buscar a Babi. Porque a mi equipo y a mis compañeros los defiendo. Y Babi Checopar apuntó contra la figura del camarógrafo de quien quiero ir que oiga, Javier Villalba. Porque también apuntó contra la figura de una gran seguidora que tengo en lo personal como es Marina. La trató de negrita que se hacía la productora. Por eso fui a buscarte, Babi. Y fuiste tan cagón que te subiste a tu coche y te rajaste, diciéndome si me mandaba Roberto Navarro. Ahí, yo te voy a sacar la careta y te la voy a seguir sacando, Babi. Así que cuidadito con lo que decís hoy en la editorial en tu programa A24. Cuidadito porque si tengo que volver mañana, Babi, voy a volver mañana. Y así voy a volver todos los días. No hay ningún problema, muchachos. Como también le quiero decir a los canallas y cagones que me cruzan en la calle y que me insultan o que me dicen capo aguante Macri. Y que yo les respondo forrito o vení, vení forro, vení. Vení, decímelo en la cara. Les quiero decir que tengan las pelotas por lo menos, muchachos, de decírmelo en la cara. Que no me lo griten arriba del auto, que no me lo griten caminando por la calle. Y rajen como rata por alcantarilla. Porque son igual que Babi y Checopar. Huyen como ratas. Tiran el bocadillo y huyen cuando uno les responde. ¿Qué carajos se piensan? Que no les voy a responder. Pero más vale que les voy a responder. Pero más vale que les voy a responder. Porque yo, hay una frase que dice, sos políticamente incorrecto. Y bueno, si me querés tildar de políticamente incorrecto, ese es Eguazora. Mientras tanto, mientras Cristina dio cátedra en Comodoro Pi, mientras Mauricio andaba de viaje por Europa, y mientras este comunicador hacía la consulta popular en el día de ayer, y hoy iba a buscar a Babi y Checopar, les quiero contar, les quiero contar, que un nuevo aumento en la luz, en el gas y en el agua, ya está ejecutado por Mauricio Macri. Que los compatriotas siguen sin poder comer en la República Argentina. Les cuento, clarina vos, Héctor Mañeto, y la puta que te parió. Yo, que no puedo creer, porque vos sabés que Héctor Mañeto vive en Macrilandia, muchachos. Es de no creer, es de locos. Pero ahí están, mostrándote que vivimos en Disney o que estamos en Suiza, mientras la República Argentina está más hundida que el Titanic. Yo les quiero pedir a esos compatriotas que no pueden comer, que no pueden pagar la luz, que están decidiendo entre pagar el alquiler, o mandar a los pibes a la escuela, que estén tranquilos, que no estén tan sacaditos como está ese hoy. Porque la verdad es que estas cosas me revuelven las tripas. Pero les pido, por favor, que estén tranquilos. Que estén tranquilos. Y también les pido a estos compatriotas que van a ir a despedir a Mauricio Macri el día sábado, que también estén tranquilos. Tranquilos y sin agresiones, por favor. Porque voy a ir a cubrir la despedida de Macri a Plaza de Mayo el sábado. Por eso también, a ese sector que odia de una manera asquerosa, les pido, por favor, que también estén tranquilos y que me dejen hacer mi laburo. Y a ustedes, que seguramente también, ojo, seguramente también, hay un enorme sector dentro del macrismo que la está pasando mal y que no pueden comer, que no pueden pagar tarifas, porque el piojito resucitado que votó a Macri y que todavía sigue gritando, si se puede, te puedo garantizar que también la está pasando mal. A esos también les digo, les digo que estén tranquilos, porque mañana, mañana puede ser un gran día. Te lo digo yo, dale, tincho.